Desde el corte, Jorge, yo te preguntaba cómo nacen estos zoológicos que no sólo exhibían flora y fauna de distintos continentes, sino que además a seres humanos. Bueno, esto nace de este mismo espíritu, de considerar que hay seres humanos inferiores y de considerar que el paradigma científico, que la investigación, no tenía por qué tener límites, no había sido puesto ningún límite ético. Porque además estos eran casi cercanos animales, ya lo había declarado el gran Charles Darwin, que eran prácticamente animales estos seres, que no se diferencia mucho de la observación que hace Cristóbal Colón cientos de años antes, cuando declara que estos seres serviles, cándidos, refiriéndose a los caribeños, eran buenos para la esclavitud. Entonces Darwin de alguna manera también mira en menos a todos estos seres humanos con un tremendo mundo interior, solamente por su apariencia, y da pie a que se conviertan en objetos de estudio, en objetos de exhibición, en un tiempo en que ya había otras formas de la exhibición y otras formas de la crueldad en ese sentido. En este Londres victoriano, estamos hablando de Europa, pero en particular este Londres, que era como la Nueva York de hoy día, un cruce internacional, ellos eran el corazón del imperio, el puerto que era el punto de partida en todas direcciones, en todo el mundo, donde llegaban chinos, hindúes, desde América, desde África, un cruce maravilloso. El punto más cosmopolita del planeta. Sin duda, sin duda, y lleno de cosas muy extrañas, tú tienes que pensar que en esa época explotó el espiritismo en Londres, en esa época también explotó la teosofía, con esta mezcla rara que te comentaba antes de hinduismo, culturas secretas, doctrinas oscuras, los ladrones de cadáveres, que se llamaban los resurreccionistas, que robaban cadáveres para entregárselos a los doctores para que hicieran sus autopsias porque estaba prohibido. Los espiritistas, los monstruos, es la época, son los años, el siglo XIX, donde se crea prácticamente a Drácula, a Frankenstein, ambientados ambos, fíjate tú, en Alemania y en Londres. Entonces, en este contexto, medio monstruoso, medio demente, exótico, floreció una forma también de exhibición que se llama los circos frics. Los circos de frics eran estas ferias donde se exhibían, no solamente había juegos, no solamente se podía apostar, sino también se exhibían siameses. Se podían exhibir niños con hidrocefalia, se podían exhibir a mujeres con pilosidad, la famosa mujer barbuda. Todo esto con un doble, con una especie de eufemismo, de que esto era una especie de exhibición antropológica, ¿no? Pero, sin embargo, era nada más que humillación humana. Un espectáculo morboso. Un espectáculo morboso.